Muchas gracias por estar ahí una vez más en un nuevo vídeo de psicología. Hoy tengo preparado para ti un tema que a mí personalmente me fascina, me apasiona. Vamos a hablar de psicología y dentro de la psicología cómo tu mente afecta radicalmente a cómo está tu cuerpo. En otras palabras, cómo tus pensamientos pueden influir o decidir sobre tu salud física a nivel corporal. Y para eso, para tratar este tema, te voy a hablar de un viejo conocido como es el placebo. Quizás hayas escuchado hablar ya de este término, placebo, pero no me voy a quedar solamente en recordarte exactamente qué es, sino que te voy a hablar de los niveles más avanzados de placebo, de algunas características concretas que pueden potenciar ese placebo. Si es la primera vez que has escuchado hablar de este término, te voy a describir que un placebo es o bien una sustancia o bien un procedimiento que, administrado, haciéndole creer a quien lo recibe que va a tener un efecto beneficioso para la salud, esa persona que lo recibe experimenta realmente ese efecto beneficioso para la salud. De una manera concreta, por ejemplo, si te duele muchísimo una muela y, por ejemplo, un médico te dice tómate esta pastilla que te va a ir muy bien para reducir el dolor de muelas, el efecto placebo implicaría que al tomarte esas pastillas el dolor de muelas disminuye. Pero claro, partiendo de que el médico sabe, y solo el médico sabe, que esas pastillas realmente o son glucosa o son vitamina C o son cualquier otra sustancia que realmente no tiene ningún tipo de efecto vinculado con la reducción del dolor. Sin embargo, el paciente que está tomándose esas pastillas dice, caramba, pues me ha venido súper bien y realmente experimenta una reducción del dolor. El hecho de pensarlo consigue que ese efecto se produzca. El placebo puede ser, por lo tanto, una sustancia a nivel de fármaco, entre comillas, porque realmente no tiene ningún principio activo, o también puede ser un procedimiento, por ejemplo, quirúrgico. Un efecto placebo podría suponer meter a una persona en un quirófano para operarle un dolor en la rodilla y abrirle la rodilla, no hacer nada, simplemente volver a cerrar, volver a coser sin hacer ningún tipo de intervención y el paciente, si piensa que eso va a tener algún tipo de efecto beneficioso, es decir, que esa intervención quirúrgica se le está haciendo para un beneficio para su salud, es muchísimo más probable que experimente una reducción del dolor, es decir, que experimente los efectos que se supone que podría tener una operación real. Esto no es simplemente una hipótesis o una teoría, sino que hay decenas y decenas de estudios que demuestran a nivel científico que el placebo es un efecto real en las personas. De hecho, en Harvard tienen un centro específico al frente del cual está Irving Kirsch para estudiar específicamente los efectos del placebo en las personas y es fascinante. Si veis los estudios que está haciendo Irving Kirsch, la verdad es que es increíble. Y hoy os voy a hablar precisamente de esto, un poquito más en profundidad. Primero, ¿por qué funciona el placebo? ¿Qué es lo que hay detrás del funcionamiento? Bueno, se sabe que lo que hay detrás del funcionamiento del placebo son la segregación de endorfinas por parte del cerebro. Es decir, si el cerebro piensa, por ejemplo, que tomándose una sustancia va a experimentar una reducción del dolor, el propio cerebro genera endorfinas, que es algo similar a la morfina, por así decirlo, pero autoproducida por el cerebro para reducir esa sensación del dolor. Es decir, que esa pastilla, haciéndole creer al paciente que le va a reducir el dolor, genera que el cerebro que el cerebro produzca endorfinas y son sus propias endorfinas las que producen esta reducción del dolor. ¿Por qué se sabe esto ya? ¿Por qué se sabe que son las propias endorfinas producidas ante el consumo de un placebo lo que hace efecto y no una magia o un ritual esotérico? Pues porque se ha visto que a las personas cuando se les administra una sustancia conocida como naloxona, la naloxona lo que produce es el bloqueo de las endorfinas producidas de manera natural en el cerebro. Es decir, tú te tomas un placebo, eso es que le estás haciendo creer a la persona que esa pastilla va a tener un efecto y el cerebro produce endorfinas y esas endorfinas son las que generan realmente el propio efecto. Si tomas naloxona o si se le inyecta naloxona al paciente, o se le administra, mejor dicho, naloxona al paciente, lo que se está consiguiendo es que el paciente no segregue endorfinas porque se bloquean y eso repercute en que el placebo deja de tener efecto. Por eso se ha visto, se ha demostrado que es el propio cerebro con la producción de endorfinas la que genera la reducción del dolor ante el consumo de un placebo. Y esto que hemos visto hasta ahora quizás lo sabías ya porque el efecto placebo es algo bastante extendido o bastante conocido. Lo que es más improbable que conozcas es la parte avanzada en la que nos vamos a meter ahora que te va a fascinar, de verdad. Es una parte que viene descrita en este libro que te he comentado en alguna otra ocasión en otro vídeo del canal. El libro se llama predeciblemente irracional y la verdad es que merece mucho la pena que lo leas porque te habla de centenares de estudios que explican cómo funciona la mente y muchísimos de ellos te pueden sorprender una barbaridad con respecto a cómo funciona el cerebro humano y nuestra forma de pensar. Pues en este libro habla de cómo se relaciona el poder del precio con el nivel de efecto placebo alcanzado y te explica diferentes estudios. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los que a mí más me ha gustado es el que llevaron a cabo con un supuesto fármaco que querían sacar al mercado al que llamaban Veladone RX. Entonces, para eso lo que hicieron fue pedirle a un grupo de personas que vinieran a unas instalaciones que estaban como si fueran un centro sanitario o una clínica en el cual le pedían a esas personas que esperaran por separado en una sala de espera en donde en esa sala de espera había una mesa y encima de la mesa había unos catálogos y prospectos de Veladone. Veladone RX es este supuesto fármaco que querían sacar. Entonces, en ese prospecto hablaba de los efectos que tenía en la reducción del dolor, de cómo funcionaba Veladone y etcétera. Y una de las cosas que aparecía es que el precio de Veladone es de 2,5 euros por pastilla. O sea que cada una de las pastillas se iba a lanzar al mercado con ese precio de 2,50 euros. Entonces, luego pasaban a una sala en donde alguien con aspecto de doctor o de científico les explicaba en qué consistía este nuevo fármaco que se iba a sacar para la reducción del dolor y que tenía unos efectos muy potentes y que era muy muy útil. Entonces, a continuación se les planteaba un experimento en el cual tenían que percibir diferentes descargas eléctricas de diferentes intensidades después de haber tomado una pastilla y se les decía que al tomarse la pastilla iban a notar una disminución del dolor. Entonces, lo que señalaban estas personas era que efectivamente después de haber tomado esa pastilla producía una disminución del dolor que notificaban. Esto ya hace pensar, por lo tanto, que esa pastilla estaba teniendo un efecto en ellos porque efectivamente decían que el dolor que notaban era más bajo con la pastilla que sin la pastilla. Es decir, si no tomaban la pastilla, el dolor ante esas descargas eléctricas lo señalaban como más elevado. Bueno, hay que recordar, para no perdernos en esta explicación, que Beladone realmente no tenía ningún principio activo. Es decir, no funcionaba para nada, para reducir el dolor, pero se le hacía creer a estas personas que sí que tenía ese efecto. De ahí lo del efecto placebo. Hasta aquí tampoco se descubrió nada nuevo porque lo que se estaba planteando es que si a una persona le das una pastilla y le haces creer que esa pastilla va a reducir el dolor, la reducción del dolor es mucho más probable que se produzca. Esto, como digo, no aporta ningún conocimiento nuevo porque el efecto placebo ya se conocía. Lo que es fascinante es que a otro grupo de sujetos o de personas que entraban en esas salas de espera, que se les dejaban los catálogos o los prospectos encima de la mesa, esas personas ojeaban esos catálogos y esos prospectos iguales exactamente que los anteriores con la única diferencia que en donde ponía el precio ponía 10 céntimos por pastilla. ¿Recuerdas cuánto costaban las pastillas de Beladone en el otro grupo? Exacto, 2 euros con 50. Entonces la diferencia era sustancial. Pues bien, el experimento transcurría exactamente igual. Se le pedían a esas personas que recibieran descargas eléctricas de diferentes intensidades y que las señalaran entre me duele mucho o me duele poco en comparación con sin haber tomado la pastilla. Lo que se vio en ese segundo grupo es que del mismo modo las personas que tomaban la pastilla notificaban un dolor más bajo y las personas que no tomaban la pastilla, o perdón, en los momentos en donde no se tomaba la pastilla un dolor más alto, lo cual redunda una vez más en el conocido efecto placebo, con lo cual tampoco aporta una información nueva, pero lo que sí que aporta información nueva, súper interesante, es que aquellas personas que habían tomado el fármaco y habiéndose les informado que costaba 10 céntimos, tenían un nivel de disminución del dolor más bajo que aquellas personas que se les había informado que el fármaco costaba 2,50 euros la pastilla. Es decir, aquellas personas que pensaban que era más caro reducían mucho más el dolor, experimentaban un beneficio mucho más grande de la propia pastilla comparado con el otro grupo que pensaban que la pastilla era más barata, lo cual implicaba que el efecto no era tan notorio. Fascinante, ¿verdad? Entonces aquí empezó a verse como lo que tú pagas por un fármaco influye en el efecto que tiene ese fármaco para ti, según este estudio, ¿no? El efecto beneficioso que tiene para tu mente en tanto en cuanto tu cerebro actúa produciendo endorfinas para reducir el dolor. A mí me parece un estudio interesantísimo. En este mismo libro habla de otro que también quiero compartir contigo, que es los investigadores se pusieron en la puerta de un gimnasio con unos refrescos de un nuevo producto que querían sacar al mercado y que afirmaban que ese producto reducía el cansancio, ¿vale? O sea, que te activaba más. El producto en sí, pues es fácil que redujera el cansancio porque tenía una serie de sustancias como por ejemplo cafeína, que actúa de manera natural sobre el cuerpo reduciendo esa sensación de cansancio. Entonces se le planteaba a las personas que entraban en ese gimnasio que podían comprar el producto. Pues bien, lo que hacían es pedirle que lo tomaran antes de entrar al gimnasio y luego cuando salían se les hacía una encuesta para preguntarles el efecto que había tenido ese producto. Es decir, ¿estáis igual de cansados que de normal? ¿Estáis más cansados que de normal? ¿O estáis menos cansados que de normal después de haber tomado este producto y luego hacer ejercicio? Bien, lo que manifestaban es que estaban menos cansados que de normal. Como digo, lo cual puede tener cierta lógica porque el producto en sí generaba esta disminución del cansancio. Lo que vieron estos investigadores es algo también sorprendente, que es que cuando el producto, lo que es el refresco, tenía un precio mucho más elevado, el efecto que trasladaban las personas que acudían al gimnasio, es decir, los resultados positivos que encontraban, eran mucho mayores que cuando el refresco tenía un coste más económico. Entonces también decían que había buenos resultados, pero los resultados no eran tan llamativos. Entonces aquí demostraron una vez más que el precio que tenían esos productos repercutía también en el efecto que notaban esas personas que consumían ese producto activador, por decirlo así, o energizante. En este libro también habla de un tercer experimento con el que quiero concluir este vídeo, que también te va a gustar un montón. A mí, de todos, es el que más me gusta. Porque implica que no solo el efecto placebo puede funcionar para disminuir el dolor, sino que también puede funcionar para hacerte más ágil mentalmente, para pensar más rápido. Y esto fue lo que demostraron con este mismo producto del gimnasio, que luego decía en otro experimento que no solo funcionaba para la recuperación física, sino para tener mayor agilidad mental y mayor fluidez mental y te servía para pensar mejor y más rápido para resolver, por ejemplo, puzles. De hecho, eso es lo que ponía la etiqueta del producto. Te ponía, te va a ayudar a hacer esto. Y lo que encontraron en estas investigaciones es que cuando esas personas tomaban ese producto y luego se les ponía a resolver puzles, la agilidad que tenían a la hora de resolverlo era mayor. Es decir, conseguían resolver el puzle en menor tiempo que aquellas personas que no tomaban este refresco con esos supuestos efectos agilizadores de la mente. Y es más, volvemos una vez a más al poder del dinero. Cuando a esas personas se les pedía que compraran el producto y se les ponía un precio caro, esas personas resolvían los puzles mucho más rápido que aquellas personas que compraban el producto y habían pagado por él un precio más económico. Aquí tenemos un ejemplo, una vez más, en donde el poder del precio es significativo a la hora del efecto que tienen los productos, en estos casos, placebos. Pero hasta el punto de modificar la velocidad real a la que tu cerebro resuelve problemas. Es decir, no es que simplemente nos lo estemos imaginando, sino que cuando se cronometra la velocidad a la que tu cerebro resuelve un problema, cuando le has hecho creer que va a ser más eficiente su cerebro, lo que estás consiguiendo es que realmente su cerebro sea más eficiente. ¿Fascinante o no? Bueno, muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo en este vídeo del canal. Te invito a que sigas navegando por mi canal, en donde tienes muchos otros vídeos. En otro de ellos te hablo de este libro, ¿vale? Si miras una foto en donde aparece este vídeo, una foto de las miniaturas, creo que te puede gustar mucho. Si lo consigo, también te lo pongo por aquí para que tengas un enlace directo a él. Muchas gracias por verme y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!